Buenas tardes de nuevo en estos encuentros digitales desde la Cerca Televisión. Por cierto, lo primero antes de que se me olvide, en la otra anterior entrevista se me olvidó, darles las gracias a todos ustedes, a todos los internautas, porque ya estamos batiendo récords prácticamente en toda la región, estamos superando las más de 20.000 visitas diarias. Gracias de nuevo por otorgarnos ese ranking que nos da el ser el medio de comunicación más visto en Internet en toda Castilla-La Mancha. Solo están por delante de nosotros páginas tan emblemáticas, lógicamente, como la de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad Regional. Por tanto, agradecidos a todo el equipo, por parte de todo el equipo de la Cerca Televisión y del grupo multimedia por haber conseguido, ustedes y nosotros, que seamos líderes en la región dentro del mundo mediático en Internet. Hoy vamos a hablar de la Universidad de Castilla-La Mancha y, por supuesto, de las elecciones. El pasado día 5, 5 de octubre, se convocaron oficialmente las elecciones al nuevo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las elecciones a rector, como ustedes saben, se van a celebrar el día 17 de noviembre y los candidatos han podido presentar su candidatura desde el día 25 hasta prácticamente hoy, 31 de octubre, día en que ahora mismo se han podido presentar seis candidatos sobre los tres que prácticamente estaban hasta hace unas horas en vigor. Son seis, con lo cual prácticamente igual en este sentido se bate un récord a nivel de candidatos al rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. La proclamación provisional de los candidatos se celebrará el día 2 de noviembre, comenzando la campaña previamente ese día y se alargará hasta el día 15 del citado mes de noviembre. Como digo, son seis candidatos, pero hoy tenemos el placer, el privilegio de que nos acompañen estos encuentros digitales, pues don Francisco José Quileflor, al cual ya le damos las gracias y la bienvenida. Paco, Francisco, gracias por estar con nosotros en estos encuentros digitales. Gracias a vosotros por preocuparos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Por cierto, Francisco, seis candidatos, muchos candidatos, ¿no? Bueno, vamos a decir que van a ser las elecciones más apasionantes y más abiertas de la historia de la universidad. Siempre habían venido marcadas por un candidato que dejaba el rectorado para volverse a presentar, o bien que había sido vicerrector primero con otro rector para presentarse por primera vez, y esta vez es la primera, que hay seis candidatos y que ninguno de ellos ha sido ni vicerrector primero ni rector antes. Con lo cual, sin lugar a dudas, las elecciones más abiertas. Más abiertas. Claro, eso implica, Francisco, Paco, prácticamente en primera convocatoria va a ser muy difícil que salga elegido el rector, ¿no? Indudablemente, conseguir la mitad de los votos más uno, habiendo seis candidatos, es muy difícil, pero bueno, no es imposible. Habrá que ver si el electorado tiene claro quién quiere que sea el próximo rector de la universidad. Bueno, Francisco José Quileflor, catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores en la Universidad de Castilla-La Mancha. Le voy a hacer un pequeño, muy breve resumen de lo que es Francisco José Quileflor, porque si no, podríamos estar aquí hablando una semana. En los últimos 11 años ha sido vicerrector de investigación de la Universidad Regional de aquí en Castilla-La Mancha, cargo en que efectivamente se ha tenido que dimitir para presentar su candidatura al rectorado. Es, como ustedes saben, sobre todo aquí en Castilla-La Mancha y particularmente en Albacete, pues es una persona muy reconocida en materia de universidades y de investigación. Desde el año 2003 ha pertenecido a la Ejecutiva Nacional en la sectorial de investigación de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la que ha sido secretario ejecutivo desde 2007 hasta la fecha en que se ha presentado precisamente a candidato al rectorado. Francisco José Quiles es licenciado en Ciencias Físicas, Especialidad de Informática y Electrónica por la Universidad de Valencia y doctor en Ciencias Físicas por el Departamento de Informática de la misma universidad. En 1987 se incorporó a la Universidad Regional y desde 1999 es catedrático de la misma. Tras haber sido elegido en sucesivas ocasiones, es nombrado director de la Escuela Universitaria Politécnica de Albacete, cargo que estuvo entre los años 1994 y 1998 y desde el cual promovió la Escuela Politécnica Superior de Albacete, convirtiéndose en el primer director de este centro en los años de 1998 a 2000. En ese periodo, precisamente, puso en marcha la titulación de Ingeniería en Informática. Su trayectoria como investigador reúne un extenso catálogo de publicaciones con más de 160 artículos publicados en los principales foros, congresos y prestigiosas revistas internacionales. Como les digo, esto es un pequeño breve currículum, porque ya me comentaba un compañero suyo que de haber traído el currículum de Paco podíamos estar aquí prácticamente una semana hablando. Impresionante en cualquier caso, Francisco. No, en absoluto, es veintitantos años, veintiséis años de trabajo, veinticuatro de ellos en esta universidad, y de lo cual estoy muy orgulloso, sin lugar a dudas de lo que más orgulloso es. Francisco, cuando uno va, ahora que tantas entrevistas le están haciendo a usted, y seguramente visitará empresas, etc., y, por ejemplo, viene aquí, como es el caso del plató de la cerca televisión, una televisión por internet, una plataforma multimedia, que, lógicamente, de esto hace prácticamente cuatro o cinco años no existía. ¿A usted qué impresión le da? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Hombre, pienso que se ha transformado el mundo. La prueba es que en las anteriores elecciones de hace cuatro años ninguno de los candidatos tenía Twitter, tenía redes sociales, tenía blog, solo un candidato tenía blog, página web como estar tampoco, y hoy en día casi todos los candidatos vamos a hacer uso de esos medios de comunicación. O sea, internet se ha transformado en el medio con más oportunidad, con más capacidad de llegada de todos los existentes. Y, desde luego, en los profesores es cierto, pero en los alumnos es que es fundamental. O sea, para llegar a los alumnos, o estás en ese mundo, o no te conoces. Es una forma de acercamiento, claro. Sí, sí, sí. Francisco, ¿qué le ha llevado, al final, en definitiva, a presentarse al réctor? Pues porque estoy convencido que con el grupo de personas que me van a acompañar reunimos la experiencia y la suficiente capacidad como para llevar a la universidad a salir del profundo problema en el que nos encontramos. Prioritariamente eso. Estoy convencido que somos capaces de levantar a la universidad y con nuestra experiencia y con las ideas nuevas de la gente novedosa que va a aparecer en el equipo, pues va a ser la perfecta combinación de experiencia y novedad para arrastrar a la universidad hacia mejores cuotas que las que ya tiene hoy en día. Vamos a ir integrando, Paco, poquito a poco, cada uno de los proyectos que usted va a llevar a cabo junto con su equipo. Pero hay que ser valiente, ¿eh? Con la que está cayendo presentarse al rector, madre mía. Bueno, pues hay más valientes que nunca, o sea, tampoco es... No, más que valiente yo creo que hay que ser o suicida o un profundo conocedor de cómo está el tema. El tema es verdad que se vive un momento complicado, pero también es verdad que la universidad vive su edad de oro. Hay que tener en cuenta que esta universidad que tan solo tiene 26 años se ha puesto a nivel docente e investigador a la suficiente altura para conseguir el campus de excelencia internacional, el cual solo tienen las mejores universidades de España. Somos una de las dos universidades que lo ha conseguido en solitario, sin unirse con otras. Es decir, que es cierto que vivimos un momento crítico económicamente hablando, porque lo vive la región y porque lo vive el país, pero también es cierto que nunca la Universidad de Castilla-La Mancha estuvo en mejor momento para conseguir ser una universidad de prestigio. Usted, Francisco, junto con los otros dos candidatos, bueno, dos, dos teníamos puesto aquí, pero prácticamente nos hemos enterado que al final son otros cinco más. Bueno, pero dos, al menos con otros dos y usted, se reunieron hace poco con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín. ¿Qué fue o qué puede destacar de esta reunión con el consejero? Bueno, pues que fue una conversación totalmente fluida, donde yo les puse mis ideas, mi programa, mis intenciones, junto con la Junta de Comunidades, de llegar a un acuerdo económico de presente y de futuro, y yo creo que fue una conversación muy cordial y muy agradable, en la cual el consejero me transmitió el total apoyo de la comunidad autónoma para que se desarrollaran unas elecciones libres y sin presiones en la universidad, y ellos trabajarían con el candidato que tuvieran a bien los electores universitarios, pues darle su confianza. Como debe ser por otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. Ninguna injerencia política de ningún tipo. En la rueda de prensa, Francisco, que usted realizó hace poco tiempo, para presentarlo por videoconferencia, por cierto, para todos los campos universitarios de la región, se comprometió, entre otras cosas, a reducir a la mitad los componentes del equipo de gobierno, con esa clara medida de austeridad, y por otro lado apostó por que su mandato esté marcado por la transparencia, la pluralidad y el diálogo con el gobierno regional. ¿Qué argumentos son los que le van a llevar a marcar estas premisas exactamente? Bueno, evidentemente tenemos que transmitir una capacidad de austeridad, y por eso empezaremos con austeridad en la propia composición, no ya del equipo de gobierno, sino de toda la estructura de gobierno de la universidad, en la cual intentaremos reducir a prácticamente la mitad esa estructura global de gobierno. Pero no termina ahí, o sea, realmente en la situación económica en que se encuentra el país, pues nos vemos obligados a hacer unas políticas de austeridad en todos los niveles universitarios, porque realmente la estructura de gobierno, siendo importante, no nos engañemos, es más una cuestión de imagen y de transmitir un modo de gobernar, que realmente la importancia económica que tiene. Esa es nuestra idea de cara a la estructura de gobierno. Asimismo queremos un gobierno plural, un gobierno académico, un gobierno profesional, fuera de las vicisitudes políticas, fuera de los problemas políticos, que esos quedan para otros estamentos y que son perfectamente defendibles en otros órganos de gobierno, pero en el universitario lo que debe primar es la academia, y por eso queremos un gobierno plural. Hablábamos antes de la crisis, Francisco, en la que estamos inmersos, España, Europa y prácticamente el mundo entero. Actualmente, si no me equivoco, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le debe a la Universidad de Castilla-La Mancha entre créditos reconocidos y no reconocidos unos 108 millones de euros, por lo menos según manifestó hace poco tiempo el todavía rector Ernesto Martínez Ataz en rueda de Pensa. En este sentido, usted ha tratado de explicar que va a elaborar un presupuesto que permita recuperar la liquidez de la que hasta ahora gozaba la Universidad de Castilla-La Mancha, realizar un plan financiero que sea plurianual y buscar una estabilidad económica de la institución a corto y medio plazo. ¿Y todo eso, Paco, cómo se va a comer? Bueno, pues sencillamente hablando y abordando el problema codo con codo con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El problema debe ser diseccionado para que sea posible de abordar. Primero tendremos que cerrar unos presupuestos del 2012 razonables y cuando quiero decir razonables es unos presupuestos que permitan realizar la doble obligación universitaria que es la docencia y la investigación. Posteriormente tendremos que renegociar la deuda histórica que tenemos con la Junta de Comunidades, pero de manera que a la Junta de Comunidades le sea posible afrontarla, teniendo en cuenta también su situación económica, y eso nos llevará a un plan de pagos de bastantes años y no hay que engañarse. Y posteriormente el futuro de la universidad se debe asegurar con un plan plurianual en el cual al menos para el siguiente periodo de cuatro años establezcamos qué es lo que se quiere poner en marcha, cuál es su costo y la financiación de ese costo. O sea, la forma de operar tiene que cambiar respecto al pasado. No podemos seguir poniendo estudios en marcha, máster en marcha, sin tener un claro presupuesto de su coste. Y la forma de operar tiene que ser con planes plurianuales de financiación. Negociando esas tres facetas, pasado, presente y futuro, es como podemos hacer factible la Universidad de Castilla-La Mancha. En algunas conversaciones, más que entrevistas, conversaciones, Francisco, que hemos tenido en los últimos días con muchos investigadores, sobre todo aquí, del campus de Albacete, no voy a decir nombres, pero nos constan que bastantes investigadores se están quejando, lógicamente, entre comillas, pero quejándose a fin de cuentas, de que hay muchísimo proyecto que no pueden llevar a cabo por falta de dinero. Sí, sí, es un problema de liquidez momentánea de la casa. Nosotros, para eso, también plantearemos soluciones de cambio de modo de funcionamiento en la institución. Por ejemplo, vamos a ampliar mucho la cobertura de la Fundación General de la Universidad, de manera que, igual que otras universidades, sea a través de la Fundación, cómo se realicen los proyectos con empresa, cómo se realicen los proyectos europeos. Esto tiene una doble vertiente. Por un lado, ganar flexibilidad de cara a la ejecución de estos proyectos, ganar rapidez de mercado, pero también desmarcar lo que es la financiación basal de la universidad de lo que es la financiación de los proyectos, para asegurar que en el futuro no vuelva a ocurrir este problema. Claro, porque el problema es que, al ser una crisis global internacional, muchos fondos que venían de Europa también se han visto resentidos, me imagino, ¿no? No, en general, los fondos europeos están cumpliendo en plazos. Están cumpliendo. Son más bien los españoles. Son los españoles los que tienen problemas. Los fondos europeos, por ahora, están cumpliendo en plazos, pero también es cierto que los fondos europeos son una pequeña parte de la financiación de la universidad. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 1,7, 1,8 millones de euros respecto a 35,6. O sea, los fondos europeos son una pequeña parte que realmente es uno de los puntos débiles de la universidad. La universidad tiene que luchar por aumentar la captación de fondos europeos en un inmediato futuro. La importancia de los becarios en esos proyectos de investigación, esas ayudas a los investigadores, es grandísima, Paco. ¿Qué puede ocurrir también con la crisis económica y con los próximos presupuestos, dado que va a haber autoridad? Pues, indudablemente, que disminuirán el número de becas. Y por eso tenemos que abordar ese problema en primer lugar. Por la problemática que eso tiene, claro. La problemática que tiene es que se reducirán, si no conseguimos neutralizar ese problema, se reducirán el número de becas y eso conllevará, primero, menos proyectos activos, pero, segundo, menos gente formada a alto nivel que pueda impulsar la empresa española. Sí, sobre todo ese es el mal endémico, entiendo. Sí, no, no, el mal grave es el segundo, que es el que tiene consecuencias en el futuro del país. Comentaba usted hace un momento, Francisco, que efectivamente a la Universidad Regional se le ha otorgado el campus de excelencia. ¿Eso qué significa? ¿A nivel nacional, internacional? ¿Qué puede suponer eso? Bueno, para empezar, supone que ha habido un comité internacional que ha decidido que uno de los mejores proyectos universitarios que existen en nuestro país es el de la Universidad de Castilla-La Mancha. Que como reconocimiento no es poco, porque eso quiere decir que nuestra universidad en tan solo 26 años y con un modelo universitario distribuido regionalmente que no era el de uso en la nación, pues hemos conseguido alcanzar esos niveles de calidad. Una vez dicho eso, también supone que la universidad se ha comprometido con el ministerio en realizar una serie de actividades que nos lleven a tener máster interuniversitarios con otras universidades internacionales, en particular la tecnológica de Eindhoven y de París, máster proyectos de investigación que nos van a llevar con otros países, es decir, mejorar nuestra actividad docente y nuestra actividad investigadora. Y además focalizarla en un área de energía y medio ambiente donde en Castilla-La Mancha es muy importante el sector empresarial del que disponemos. Por eso apostamos en su momento, en el equipo de gobierno, por esa temática. Porque es una temática en la cual la universidad tiene potencialidades investigadoras, potencialidades docentes, pero además existe un tejido productivo a nivel regional al cual podemos favorecer y nos puede favorecer. Hace poco tiempo también Paco Francisco, todavía rector, Ernesto Martínez Ataz, hizo un balance sobre lo que había sido su legislatura y puso especial énfasis en lo que ha sido la adaptación al espacio europeo de educación superior como piedra angular de su mandato. ¿Cuál va a ser esa piedra angular, Francisco, José Quileflor, de su mandato si al final es elegido por los miembros universitarios? Lo primero será normalizar la vida universitaria, o sea, conseguir que la docencia y la investigación que desarrollamos cada día sea normal, no tenga limitaciones económicas, principalmente en estos momentos, que no será poca tarea. Pero indudablemente, posterior a eso, será la puesta en marcha de un sistema de revisión de todo el proceso de Bolonia para detectar si hemos tenido algunas titulaciones que nos hayamos podido equivocar o haya que hacer pequeños retoques. La puesta en marcha de dobles titulaciones que consigamos que ADE y Derecho, o Teleco e Informática, nuestros alumnos las puedan cursar en un año más consiguiendo la doble titulación, que hoy en día se puede hacer en universidades madrileñas y en cambio aquí no se puede hacer, y perdemos con ello los mejores alumnos. Y también será la puesta en marcha de máster interuniversitarios internacionales con un afianzamiento de la docencia en inglés, en muchos de ellos, de modo que nuestra universidad se haga mucho más internacional en el campus de excelencia, en las materias del campus de excelencia, pero también en otras muchas materias. Es decir, debemos dar un salto de calidad. En estos 26 años hemos conseguido enfrentarnos a de la nada hacer una universidad docente e investigadora de calidad, pero ahora tenemos que conseguir que sea de calidad internacional. Y ya digo, no solo en las áreas del campus de excelencia, sino en otras muchas. El aspecto de intercambio de alumnos entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el resto de otras universidades europeas, internacionales, en Francisco, ¿cómo se está desarrollando? Muy bien, el proyecto Erasmus en particular arrastra a cientos de alumnos, tanto nuestros hacia afuera como de afuera a Castilla-La Mancha. Eso es una cuestión importante, pero también queremos explotar otros programas internacionales como Erasmus Mundus, otros, que nos permitan que nuestros alumnos vayan a otros países, que hagan prácticas en otros países, es decir, internacionalizar mucho más la universidad. Eso es una formación que a nosotros no nos las pidieron, pero a nuestros hijos se la van a pedir. Y nuestra universidad tiene que estar preparada para darle ese tipo de formación a los castellanos manchegos. Francisco, en su carta de presentación al rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, que usted mandó a todos los medios de comunicación, manifestó su deseo por intentar llevar a cabo muchas de las sugerencias, ideas, ilusiones, deseos, tanto del PDI, que es el personal, docente e investigador, lo digo para aquellos internautas que quizás no lo tengan por qué saberlo, así como del PAS, que es el personal de Administración y Servicios. Y le pregunto, ¿se hace necesaria una motivación especial en estos tiempos que corren con el fin de que este personal, tanto el del PDI como el del PAS, recupere, suponiendo que se haya perdido la ilusión por pertenecer a un organismo como la Universidad de Castilla-La Mancha? Yo no creo que se haya perdido, pero indudablemente en estos tiempos es más difícil estar ilusionado. Y yo creo que el nuevo rector tiene ahí una labor fundamental de conseguir transmitir que pertenecer a la Universidad de Castilla-La Mancha no es un logro, sino un honor. Y tenemos que conseguir que se den cuenta que tenemos que estar muy orgullosos de no tener los siglos de historia de otras universidades y en cambio haber alcanzado sus mismos niveles de calidad. Y eso es un trabajo que hemos hecho entre todos, entre el personal de Administración y Servicios, entre el PDI y entre todos los que componemos la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que ese orgullo hay que transmitirlo día a día y también habrá que tomar políticas y tomar medidas para que el personal de Administración y Servicios y el personal docente e investigador, pues cada día sean más conscientes de lo importante, de lo fundamental que son para esta región. Francisco, ¿está suficientemente bien motivado el PDI, el personal docente e investigador? Es decir, ¿después de uno dar clases se encuentra con ánimos de investigar, de seguir en la brega? Hombre, yo creo que sí, y mayoritariamente lo hacen, porque el 83% de nuestro profesorado está presente en algún proyecto de investigación, lo cual quiere decir que mayoritariamente el PDI lo hace, pero indudablemente hay que ayudarlos y yo creo que es muy importante el reconocimiento social. ¿Verdad que sí? Yo creo que para el personal docente e investigador es muy importante que la sociedad se dé cuenta que realmente no es solo dar clase, sino que tenemos mucha más actividad, que desarrollamos muchos proyectos con empresa, que incluso creamos empresas con los alumnos que se desarrollan en el Parque Científico y en otros lugares como el Parque Científico, y que todo eso sea consciente la sociedad. Eso es un problema que tenemos en toda la sociedad española. Yo creo que la sociedad de verdad no llega a ser consciente del esfuerzo que hace mucho personal, docente e investigador, esfuerzo que no tiene una repercusión económica directa en su beneficio, es tan solo el orgullo... Es algo personal, claro. ...con 14 dirigidas, el haber formado a 14 personas para que España sea un país puntero científicamente, te puedo asegurar que no tiene ningún beneficio económico directo, más allá del orgullo personal de cada profesor. Que cada uno lo valora como quiera, evidentemente. Que cada uno lo valora como quiera, pero que yo siempre defenderé que la sociedad debe ser consciente de eso. Se le voy a preguntar después, Francisco, pero viene a cuento ahora, comentarle, preguntarle, que efectivamente, ¿quién en este caso tiene la culpa de que la universidad, por la inmensa mayoría de la sociedad española, se ha visto casi solamente por el aspecto docente? ¿Falta abrir más las puertas? Vamos a decir que todos tenemos la culpa. Para empezar, el investigador, en general, no solemos preocuparnos mucho de la difusión pública de nuestros logros. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que me conocen nunca se plantearían que llevo 160 artículos internacionales publicados. ¿Por qué? Porque sencillamente tiene mucha más visibilidad mi faceta como gestor, como decano, como vicerector, que la de investigador. Pero eso es así, o sea, poco a poco tenemos gente que ha hecho la tesis con nosotros, con nuestro grupo de investigación y está en los mejores laboratorios mundiales o de profesores en universidades como la Complutense o la Universidad de Educación a Distancia y no lo sabemos vender. Y ya lo digo en primera persona, como investigador, no lo sé vender. Es un problema que tenemos. Y aparte, yo creo que en el país, en general, la investigación hasta hace muy poquito no era una actividad con un reconocimiento social palpable. A todos nos gustaría que alguna vez, cuando a un niño le preguntes qué quiero ser, te conteste que premio Nobel y no te conteste que delantero del Madrid o del Balsa. Y que coste que a mí me gusta mucho el fútbol, como además saben todos mis amigos. Pero es cierto que hasta que a alguien desde joven, desde muy joven, su ilusión no sea ser Albert Einstein, sino ser Cristiano Ronaldo, pues ese problema lo tendremos. No llegamos a la sociedad y no conseguimos transmitir lo que podemos ser capaces de hacer por la sociedad. En este sentido, Francisco, las relaciones entre la universidad y la empresa, esa transferencia de tecnología, de investigación, se está desarrollando de manera fluida. Y en todo caso, ¿qué perspectivas, qué proyectos tienen en ese sentido? Vamos a ver, la transferencia es cada día mayor e indudablemente las cotas que se tienen hoy en día hubieran sido impensables hace 10 años, pero es deseable que sea mucho mayor. Y para eso es importante que cada día más la financiación de la investigación sea una financiación privada. La diferencia profunda entre el sistema americano o japonés y el sistema europeo, no solo español, el europeo, es que aquí la atracción la genera la inversión pública. Y es muy importante que sea la empresa privada la que marque las directrices de investigación, la que marque en qué se debe investigar, la que marque qué necesita para ser competitiva. Y para eso hace falta invertir en investigación. Y digo invertir, no gastar. El próximo mes de enero, ya en el 2012, la Universidad de Castilla-La Mancha alcanzará los 30.000 alumnos una vez completada la matrícula de doctorado. A día de hoy son unos 29.400 alumnos los que cursan estudios oficiales en la Universidad de Castilla-La Mancha, de los cuales 28.200 son estudiantes de grado. Y de ellos unos 8.000 son de nuevo ingreso. Con estas cifras, le pregunto, Francisco, y con el paro que está azotando especialmente a la juventud española, ¿cuál es la responsabilidad o qué responsabilidad, si es que tiene, yo hago un poco de abogado del diablo, tiene la universidad, pregunto, para conseguir que esos alumnos se incorporen de una manera prácticamente inmediata al mercado laboral? ¿Es un poquito la continuación de lo que hablábamos a nivel de transferencia con las empresas y tal? Yo creo que la universidad tiene varias líneas de actuación. Primero, mejorar el sistema de prácticas en empresa, que haga que nuestros licenciados, nuestros graduados, digo licenciados, nuestros graduados, accedan al mercado laboral más preparados, más cerca de la empresa. Después, mecánicas de incorporar al currículum del alumno el que sepa cómo venderse a la empresa, cómo hacer test psicotécnicos, cómo estar más cerca. Y por último, potencial en el emprendedurismo, es decir, el que el graduado no solo piense en que lo contraten, sino piense en desarrollar su idea y generar una empresa con esa idea y contratar a más gente, que es una de las grandes carestías que tenemos en España. Hay que tener en cuenta que hay que hacer todo ese abanico, prepararlos para que estén cerca del mundo de la empresa, tengan conocimientos que la empresa necesita, prepararlos para ser capaces de convencer al empresario de que son unos buenos trabajadores si los contratan, pero prepararlos también para ser empresarios y mejorar el tejido productivo de nuestra región. Pero eso, Paco, no se está haciendo ahora mismo, es decir, es una asignatura pendiente por parte del alumno, ¿no? Se está intentando hacer, se han incorporado cosas, pero yo desde luego en mi programa de gobierno de la universidad propongo muchas más acciones conducentes a todo eso. Tenemos que preparar a nuestra gente, no solo para ser trabajadores, sino para ser empresarios. Exacto, sobre todo con el problema de paro que tenemos en este momento. Durante el curso 2010-2011, Francisco, las 54 licenciaturas y diplomaturas antes existentes se convirtieron en los actuales 45 títulos de grado al tiempo que se pusieron en marcha siete nuevas titulaciones, entre ellas, bueno, se las leo, farmacia, medicina, periodismo, educación social, enfermería, arquitectura y bioquímica. ¿Qué ha supuesto esta mejora de la oferta docente de cara a las matrículas de alumnos de Castilla-La Mancha y de otros posibles que puedan venir? Hombre, han supuesto una subida de alumnos, no muy grande, porque nosotros siempre tenemos como premisa comenzar con poquitos alumnos los primeros años para garantizar la calidad de las nuevas titulaciones. Han supuesto un aumento de oferta importantísimo, cubriendo campos donde no teníamos oferta, como puede ser periodismo o farmacia, y han supuesto un gran esfuerzo económico por parte de la universidad y de la Junta de Comunidades para hacer posible la puesta en marcha de estas titulaciones. Hay, Francisco, una variable en la Universidad de Castilla-La Mancha, quizás en otras también, que es la posibilidad de que los mayores de 50 años puedan estudiar e incorporarse al mercado universitario, perdón, a la docencia universitaria, que es la Universidad de Mayores José Sarmago. ¿Qué perspectivas, qué proyectos tienen en este sentido? No, aquí tendremos que afianzar, porque esto sí que cada año tenemos más alumnos, cada año despierta más interés, sencillamente porque cada año las personas mayores tienen más intención de seguir aprendiendo a lo largo de su vida, y eso desde luego hay que cuidarlo, potenciarlo, y desde la universidad intentaremos todo lo posible por hacerlo. Bueno, Francisco José Quileflor es uno de los candidatos a rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Francisco, vamos a acabar ya, lo único es preguntarle por qué entiende usted que tanto usted como su equipo debe de formar parte en esta nueva legislatura que comienza del rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues sencillamente porque hemos puesto encima de la mesa un programa razonable, creíble, austero, y con una mezcla de experiencia y novedad lo suficientemente bien combinada para hacerlo posible. Yo creo que eso es fundamentalmente la principal razón por la que espero que la comunidad universitaria deposite su confianza en nosotros y yo pueda ser el próximo rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Quiere usted decir algo más a los internautas que nos están viendo y escuchando? Que sea cual sea el resultado, confíen en la universidad regional. Es una universidad que en estos 26 años ha efectuado un avance increíble, que desde luego hace 24 años cuando yo me incorporé a la universidad, si alguien me llega a decir dónde iba a estar la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2011, no lo hubiera creído y por eso, sea cual sea el resultado, confíen en la universidad regional que será el motor del futuro de esta región. Pues Francisco José Quileflor, muchísimas gracias. Catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, muchísima suerte con este emprendimiento que con la que está cayendo, yo ya le decía que la verdad es que hay que ser de verdad valiente, de verdad. Muchísimas gracias por estar en el plató de la Cerca Televisión. Y a ustedes pues les invitamos a una nueva edición de los Encuentros Digitales desde aquí, desde la Cerca Televisión, su televisión por Internet. Muchísimas gracias por vernos, por seguirnos y por conseguir solo ustedes que seamos líderes de la información en Internet en la región. Muchísimas gracias. 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 Gracias.